Un grupo de seis periodistas, fotógrafos y bloggers europeos y marroquíes especializados en viajes, naturaleza y ornitología recorrerán los días 20, 21 y 22 de octubre distintos puntos de la comarca del campo de Gibraltar gracias a la organización de Birding Fun Trip Estrecho de Gibraltar. Esta misión inversa en el sector del segmento del turismo ornitológico ha sido presentada en la sede de la entidad cameral por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar el Ayuntamiento de Algeciras y la Diputación Provincial de Cádiz y cuenta con la financiación de los fondos FEDER y la propia Diputación a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. Este viaje de familiarización permitirá reunir a profesionales procedentes del Reino Unido, Francia, Holanda y Marruecos con empresas de la comarca vinculadas al sector del avistamiento de aves al objeto de conseguir prescriptores de los recursos naturales y turísticos de esta zona. El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, Antonio Real ha agradecido la estrecha colaboración que se viene desarrollando con la Diputación Provincial. En este sentido ha querido destacar que el segmento de avistamiento de aves dada las propias singularidades de la zona puede actuar como un importante agente dinamizador de la economía fuera de la temporada alta lo que supone una herramienta para desestacionalizar el sector turístico. Para nosotros el turismo cinegético, el turismo en este caso de naturaleza es fundamental para el desarrollo de la desestacionalización de nuestro turismo. Una industria turística que es muy pujante, una industria turística que tiene los principales datos de rendimiento de productos de interior, que tiene los grupos importantísimos, no solamente en la provincia de Cádiz sino a nivel regional y a nivel nacional. Y por supuesto todo lo que sea el avanzar, el colaborar con todas las empresas, el colaborar también con todas las entidades y asociaciones para nosotros es fundamental a la hora de estar juntos y promocionar cualquier evento. En este caso es el Birding Fan Trip que estamos promocionando, en la cual vendrán una serie de países y de representantes que son blogueros y también periodistas. Por su parte el alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andalucía, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por las entidades colaboradoras y la labor que desde el Ayuntamiento se desarrolla en la promoción del sector de avistamiento de aves. Este es un viaje promocional de nuestra tierra que son los que después estos expertos son los que mejor van a trasladar y mejor van a contar las riquezas en este aspecto de nuestro territorio. Les van a meter un buen tute, son jornadas maratonianas de inmersión en nuestros espacios naturales. Ya les digo que es una visita activa y no pasiva. Son gentes que van a venir a conocer nuestro territorio trabajando y la composición de elito de invitados a este fan trip ha sido realizado de la mano de los expertos. Nosotros hemos dejado de manos de los mayores expertos pensando en la repercusión internacional que podría dar este dicho de la industria turística local. El responsable del área de servicios económicos de la Diputación de Cádiz Jesús Solís ha valorado las acciones que se están emprendiendo junto a las tres cámaras de comercio de la provincia de Cádiz. Y aunque ya lo anuncié hace algunas semanas cuando estaba presente el presidente de Carlos Fenoís recogió las palabras de Nero Antonio Real y le digo que no vais a estar solo que los próximos presupuestos aunque no están cerrados y no están aprobados van a contar precisamente con una nueva partida presupuestaria que avale, que le dé continuidad a este proyecto en el que nos embarcamos hace ahora cuestión de ocho meses y que tan necesario creemos en la Diputación como decía, fundamentalmente por lo que a nuestras empresas concierne y por tanto por lo que concierne a la creación de empleo de nuestra provincia así que yo ya les adelanto que el presupuesto de la Diputación de 2018 recogerá las partidas suficientes para continuar con este programa de internacionalización de nuestras empresas en este caso del campo de libertad. Junto a los representantes de las entidades colaboradoras la presentación del Verde Infantrin ha contado con la presencia de Fernando Barrios experto ornitológico de la zona de reconocido prestigio nacional e internacional quien realizó una breve exposición de la importancia del estrecho ante el fenómeno de la migración de aves.